Este domingo a las 6 a.m. me voy en Busgrad de Suduriente Debo pasar por el Capul y Pompey y Anamanda hacia Rincón Verde Clima caliente, yuca y guayabanis, pelos motearros de cebada La casa, fuegos, rezos, la huerta, tantos recuerdos Los abuelitos que me llevaban cuando era un niño Por los dos puentes voy puesta arriba y corono el nudo de Cajanuba Ese paisaje pura montaña es un poema de fina pluma De un pueblo nuevo y base poblado, de las tres leguas rumi y chitana Santa Gertrunis, luego Nangora, la Naki, Huelia, Campo y Fritada Amigos, noche, luna y guitarra La misa de once se malacatos, luego un helado frente al mercado Que espere el hondo del río Quinara Entre un ceviche y carne asada A las tres me voy para Yangana A comprar queso y ver sus montañas Y si un longevo chamico en mano Me cuenta historias Es Vilcabamba Es agua limpia, el río trae a cada instante mil esperanzas Que hacen crecer como por encanto Poma, rosa, lima y naranja Se ven excesos cañaverales Paso taxicha y desde la recta Se ve la iglesia y huele a panela Capiche, bizco, chelo y guarapo Y estoy cerquita de Malacato La misa de once se malacatos Traigo un helado frente al mercado Que espere el hondo del río Quinara Entre un ceviche y carne asada A las tres me voy para Yangana A comprar queso y ver sus montañas Y si un longevo chamico en mano Me cuenta historias Es Vilcabamba Y si un longevo chamico en mano Y si un longevo chamico en mano Y si un longevo chamico en mano